Preguntas de último minuto más importantes Tengo todo excepto a ti llegará al top número uno de la música mexicana Y otra pregunta más importante ¿Qué pasó con la mamá de Luismi? ¿Producción? No sé, yo solo traigo el agua Ah, gracias Antes de esta niña Dale Rosario Murillo Zambrana nació el 22 de junio de 1951 en Managua La capital de Nicaragua Es profesora, poeta y activista nicaragüense La compañera Murillo, como se le conoce en el país centroamericano Realizó sus estudios superiores en Gran Bretaña y Suiza Donde obtuvo certificados de inglés y francés Entre 1967 y 1969 Fue profesora de idiomas en la capital nicaragüense El Colegio Teresano y en el Instituto de Ciencias Comerciales Desde 1967 hasta 1977 Fue secretaria del doctor Pedro Joaquín Chamorro Director del diario La Prensa Y en 1969 Murillo se integró al movimiento guerrillero Frente Sandinista y Liberación Nacional Luego de la muerte de unos de sus 10 hijos En un terremoto en 1973 Empezó a escribir poesía Conocida también como La Chayo Fue la animadora principal del grupo Gradas Una brigada cultural conformada por poetas Artistas plásticos y músicos adversos al somocismo Así como Rosario Murillo, esposa del actual presidente de Nicaragua Daniela Ortega Desde 1978 Se convirtió en una guerrillera de las letras Denunciando la dictadura de la familia Sumosa En 1976 fue arrestada por reiteración al orden público Sin embargo fue liberada al poco tiempo Y en 1977 se retiró al exilio Y vivió unas veces en Venezuela y Panamá Pero se estableció en Costa Rica Donde se dedicó al trabajo político y organizativo En Frente Sandinista de Liberación Nacional De 1981 a 1989 Fue secretaria de